Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en el último video porque se me está yendo la luz pero mira que atardecer tan lindo. Estamos buscando la B2. B2, 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 B2. B2, no la veo, la B11. Ajá, aquí está la B11 aquí a la derecha. La B2 se está vendiendo desde un móvil home de dos dormitorios, dos baños. Incluye el terreno. Y es esta que está aquí a mano derecha. No la podemos ver por dentro porque hay alguien ocupándola. Ok. Pero le vamos a dar un pase de misil para ver si nos gusta. No, está ocupada y no la podemos ver por dentro. Pero este lugar tiene control de acceso. Está nítido. Mira. So, como estoy viendo, es de esquina. Mira, ese que está ahí. Es de esquina. Ok. Tiene el letrero. Se está vendiendo con el terreno. Ok. Según. Dice el listing. Ahí tienes el broker para que lo llames directamente. Susie Peterson. 8, 6, 3, 4, 12, 19, 0, 7. Ajá. ¿Con quién? Con Century 21. Ok. Myers Realty. Mira. O sea, que tiene este cosito aquí con... Vaya. Y este es el movilón que se está vendiendo. No lo podemos ver por dentro porque hay alguien adentro ocupándolo. Pero está bien lindo. Mira qué chulería. Tienes un parking aquí y te dejan poner el cajito de golf. Que aquí todo el mundo anda en cajito de golf. Eso te voy a enseñar el vecindario. Esto por el que le vamos a dar otro para hacerme sin más. Mira qué chulería. Sí. Esto es bien lindo aquí. Sí. Lo que vamos a hacer es la mano a la derecha. Porque hay un laguito al otro lado de esto aquí. ¿Qué tú crees? Está lindo. Aquí como eres dueño del terreno. Ok. Solo vas a pagar el HOAS según el listing 850 anual. Anual. Eso es lo que paga. Me imagino que eso es por los amenities y qué sé yo. Ok. Aquí vamos a la derecha. Y ya, ya, ya. Para que lo veamos por otro ángulo. Nos vamos a tirar por la C. Esta vez más. Wow. Así se ve bien aquí. El sol. Me está matando el sol. Pero está bien. Gracias, señor, por el sol. Esto es bien tranquilo. Tengo entendido que esto es una comunidad para personas mayores de 55 años. Ok. No es un laguito. No es un laguito. No es un laguito. Pero está bien. Yo le digo laguito. Déjame. Vamos a ver. By the way, este listing no es mío. Pero yo soy realtor. Mira. Él está volviendo de nuevo. Mira. Volvamos aquí a la izquierda. Mira. Es que tiene control de acceso. A este no lo están dejando entrar. Y es esta unidad que está aquí. Mira. Aquí. Esta misma es. Se ve nítida. Que tú crees. Nos metemos por aquí. Ok. Mira. Esta misma es. Mira. Century 21 March Realty. Mira. Yo soy Joe Rivera con EXP Realty. Soy realtor en Florida. Llevo más de 44 años viviendo aquí. Y más de 31 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con información para que te mudes. Yes. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. Equipoparaiso.com Somos Equipoparaiso con EXP Realty. Ok. Así que comunícate con nosotros. Claro que sí. Si tienes preguntas. Quieres hacer una consulta con nosotros. Quieres información. Vete a mi página. Paraíso.com Y ahí hay mucha información. Que puedes encontrar. Para ayudarte a mudarte a Orlando. Hay financiamiento disponible. Ok. En muchas de las cosas que yo ofrezco. Si no te gustan los móviles. No hay problema. Hay casa. Estoy buscando dónde estacionarme. Para darte los datos rapidito. Mira. Aquí me permito. Me voy a hacer el loco. Aquí en la sombrita. Y te lo voy a enseñar. Este es el último que tengo acá abajo. Este de abajo. 251 Patterson Road. La unidad es la B2. En Hain City, Florida. 33844. Se está vendiendo en 100. No me acuerdo si es 44.000 o 49.000. Lo voy a decir. 49.900. Dos dormitorios. Dos baños. 560 pies cuadrados. 52 metros cuadrados. Es punto 18. Acres de terreno. Y según dice el listing. Ya. El HOA es. 850 anual. Bueno familia. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Tengo móvil homes. Con terreno. O sin terreno. Obviamente sin terreno valen menos. Pero vas a pagar entonces 800 al mes. Por el lote y las amenidades. Eso es mucho mejor comprar con el terreno. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Mira todo el mundo con cajito de golpe. Y entiendo porque es difícil. Mira cómo mover un cajo de esto y buscarle estacionamiento es difícil. Pero un cajito de golpe. Tacho. Y esto es para moverte aquí. Son muy buena idea. Le quedó bonita. Y desafortunadamente el GPS no me funcionó. De los 5 videos que tenía. Tenía 6 videos. 4 no pude encontrar el sitio. El GPS no cooperó conmigo. Pero ni modo. Mañana voy a estar en St. Cloud todo el día. Mi meta es tomar mínimo 7 videos mañana. Si puedo tomar 10. Los tomo a ir tempranito por la mañana. A tomar los videos. Bueno familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.